Música Último bloque Pocos kilómetros ya quedaban para recorrer con la moto en esta producción de Ciclismo 21 intentando mostrar lo mejor del desafío al base de Río Pinto Tarea complicada con 5.077 almas en el camino y la C1 otra de las categorías que intentamos perseguir a la cabeza de la categoría y ahí van el uruguayo Gualdemar Domínguez y Gustavo Damián León de Bariloche grupo perseguidor formado por Rubén Rosales Aníbal Fernández Elquille Baglietto e Iván Torre uno de Río Tercero de Bragado Baglietto de San Rafael Fernández y de General Alvear bien cerquita Rubén Darío Rosales Volvemos a la zona de llegada donde ya se iba a suceder lo principal El que iba a llegar a unos metros de diferencia de Juan Pablo Pereira es la gran sorpresa del Río Pinto Marcos Aga Corredor de Esquel Segundo para Juan Pablo Pereira y no lo podía creer dos horas cuarenta y uno treinta y seis para Aga el mejor tiempo hasta aquí del desafío del Valle del Río Pinto incluso superior al de Catriel quedaba como líder de la General este hombre Marcos Aga y poniéndose al sprint por el nono Juan Pablo Pereira más llegada cruzando categorías finales para los ochenta y dos kilómetros de Franco Gobernatori que sobre los últimos metros dejó atrás a la Cobra Di Lorenzo quien otra vez sufrió caída Gobernatori dos cuarenta y tres once quedaba ahí nomás de la General que todavía era de Marcos Aga la chance para la Sub-23 la chance también para la B1 con alguna dificultad teniendo que esquivar muchos corredores la Sub-23 dos horas cuarenta y ocho treinta Mauricio Rovira de la Escuela del Sueco y la General iba quedando a pedir de Aga llegada para Rojas y la Internacional Río Pinto también con José Pepe Meolans tres horas veintiséis diecinueve buen tiempo para la primera incursión del nadador José Meolans no parecía todavía el boxeador la mole moli ¿todo bien? todo bien faltaba aceite habituales reparaciones y ayudas a lo largo del camino cadenas que sufren siempre viene la primera vez señor sí señor vamos 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 y Agustina pasa buen tranco pero no el más fuerte que le conocemos a la Jugenia notable diferencia en la General de Damas a esta altura del camino pasa ya iba casi con ocho minutos de diferencia sobre el grupo de Delgado de Becaglia de Tania Díaz más atrás ya que Brunoli Caro Maldonado y por el Perilago Agustina pasa seguía esquivando rezagados pese a su tiempo algo superior al de Triunfo en 2013 banderas de Uruguay también presentes en la cumbre para más llegadas unos para adelante otros para atrás Mauricio Molina se quedaba con la juvenil dos horas cincuenta y cuatro veintiocho y así la llegada de la mejor dama Agustina pasa corriendo para SRAM en tres horas cero nueve volvemos al camino barro y agua para todos los gustos en estos diferentes grupos ya con la prueba y las categorías absolutamente mezcladas igualadas por el terreno igualadas por la distancia el aplauso para todos y para cada uno de los que participó intentó completar los 82 kilómetros de esta prueba que sumó una edición más otro lote de damas donde iba la uruguaya Camila Rivero Florencia Padilla también estaba Mechi Padiga ya sobre el cierre de esta histórica prueba a la décima novena del desafío buscando el mejor de los lugares y con un poco de fortuna nos encontramos con dos de los personajes más importantes que tuvo Río Pinto el que sufre es Jonathan López el que va acomodado sobre el manubrio es Pablo Verdún los de Reconquista iban a llegar de esa manera hasta el final ante el aplauso y ovación de la gente que los alentó en los últimos kilómetros esto justamente últimos kilómetros el sábado que viene donde los ciclistas tuvieron oportunidad de refrescarse incluso de brindar luego de un esfuerzo conmovedor muy lindo muy lindo aparte el día que tocó espectacular se dio la verdad difícil muy bueno muy bueno tuve un problema con el cambio pero bueno ahí en los últimos 20 kilómetros pero bueno hubo que ponerle ganas pero muy bueno lo felicito a los organizadores increíble hermoso hermoso lugar muy buena pude mejorar el tiempo el año pasado pero los calambres al final me mataron me tuve que bajar tres veces la bici y bueno nunca aguanté tanto un calambre como ahora realmente estaba hermoso porque estaba muy técnico consolidado en algunas partes peligroso en otras pero creo que ha sido una carrera realmente espectacular estoy muerta ¿estás muerta? sí no me descompuse me tomé un gel de chocolate cosa que nunca tomó me partió al medio y después no pude comer más nada así que nada venía muy descompuesto y después me entré a calambra porque no tenía comida encima pero bueno carreras son carreras lo mejor lo mejor lo mejor de la cumbre la mole mole protagonista también en Río Pinto cinco horas hay veinticinco para el boxeador y bailarín que le dio tonada cordobesa como nunca al desafío al valle del Río Pinto llegaban los podios ante una multitud que aplaudía damas elite para Carolina Maldonado del equipo Benzo las damas ah para Agustina María Pasa del SRAM las damas B ahora Yagelin Brunoli de Olmo y dama C para Andrea Maestre de Huerta Grande la de menores quedó para Javier Moreno juveniles para Mauricio Molina la prejuvenil para Marco Letari de Jujuy elite para Catriel Soto sub-23 para Mauricio Rovira la A1 para Marco Saga la A2 para Franco Gobernatori la B1 otro Marcos del agua también patagónico B2 para Miguel Gota C1 para Gustavo León y la C2 para otro cordobés Gustavo Carbone los más veteranos la D1 para Miguel Jara la D2 para Carlos Rodríguez general de damas para Agustina pasa seguida por Tania Díaz y Natalia Delgado Champan que burbujeaba también premio para viajar a la ruta de los conquistadores a Costa Rica general de caballeros Marco Saga Juan Pablo Pereira Franco Gobernatori Lorenzo y Matías Baudino décimo noveno desafío al Valle de Río Pinto esperemos que no sea el último No, no sinceramente no esto es algo una sorpresa para mí mismo todavía por ahí no puedo caer pero la verdad que yo venía por hacer un podio en mi categoría eso sí y bueno me encontré con esto y la verdad que muy contento y al principio se me hizo un poco dura no era prioritario así que tuve que largar un poco de atrás y después me cuidé bajando en todas las bajadas me cuidé porque estaba muy complicada las bajadas así que por la humedad y el barro y bueno y después en lo firme sí, pedalear y tratar de de por ahí ir siempre en la punta no de la categoría que que esta categoría es una categoría que siempre mete en la general así que la verdad que y después bueno al final me quedé con Juan Pablo Pereira y bueno y definimos en un sprint pero en ningún momento tenía ni ni parámetros ni nada por la general muy contento por llevar el el triunfo a la Patagonia una carrera larga la verdad que se me hizo bastante complicada por el hecho de quedar sola en los primeros kilómetros y tener que hacer toda la carrera sola nos tramos divertido porque había bastante barro eso creo que le dio un poco de color al desafío algo diferente y bueno contenta con poder ganar por quinta vez esta carrera si bueno en principio de carrera tuve tuve ahí en un vado también toqué un poco de más el asiento y se me inclinó para abajo y bueno después iba preocupado porque no iba pedaleando cómodo tampoco podía parar porque el ritmo que llevábamos no era como para parar y después alcanzarlo no se podía dar ningún tipo de ventaja entonces desde la bici intentaba regularlo ponerlo derecho pero era prácticamente imposible próximo fin de semana ya estaremos corriendo una carrera del Open de España una clase 2 seguido de una HC en Alemania después tenemos Copa del Mundo República Checa y a la semana Copa del Mundo de Alemania así que que son dos pruebas importantes en las que espero llegar de muy buena manera porque bueno me quedé con el saborcito amargo por ahí de no estar en Sudáfrica y en Australia habiendo estado en un muy buen nivel venir de hacer bronce los ojos de sur de estar muy bien el Panamericano y tener una avería mecánica entonces más que nadie yo quiero estar ahora en Europa para poder para poder conseguir algún resultado respecto a lo que me preguntabas de la movida cada vez más grande la estamos sosteniendo en un trabajo en conjunto con el Club de Amigos y con la provincia con todas las áreas de la provincia fundamentalmente con Gustavo desde Turismo porque esto sería imposible porque más allá de la cantidad lo que estamos intentando buscar es mejorar la calidad estos son los grandes eventos que nos hacen que el turismo de Córdoba funcione estamos también presentando aquí mismo el Rally Mundial que lo tenemos el fin de semana que viene el World Rally Car que también siempre pasa por aquí que es parte de esta visita por todos los valles de Córdoba así que muy felices porque esta Córdoba que no detiene su camino que sigue trabajando turísticamente con estos eventos cada vez tiene más gente más visitantes y eso nos pone muy felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!